INTRO Proyecto Leona No me gusta mucho porque cuando me echa super feo no el blanco cuando engancha le sale el brazo ese azul cuando es todo blanco y el del coche también mola el blitz del coche mola que te cae sus jajajaja puto loco aquí a lesbio once comenta me la pastilla señores yo lo que no veo es jugando a eso es al lol hola gratulidad del señor aquí estamos haciendo video de nuevo hola rutinófilos aquí estamos con Mateo suerte una rima comparte on y leona lo vamos a cagar al trindadeco y también a la ase busca corazones o compases el blitz y el ginsao van a caer con el talon mordescais el rey me trevo en el rumble super galáctico te dejará en coma la ase la ase la ase la ase la ase la ase pero hoy tiene que paso que somos dije cabrón no 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 Tío, empieza ya esto, ¿no? Madre mía, qué cagada ¿Sabes que si ganamos tenemos la racha? Yo creo que tú subes a promo, ¿no? ¿Tú cuántos puntos tienes? Chua, vas a tener 90, tío Ya verás Yo me he tenido 80 El Ginzao, yo creo que se ha echado el cagado de ellos La cara de Ginzao, mira Se le ha levantado la coleta ¡Vamos! Mira cómo mola el borde Mira cómo mola Mira el borde con el bastado ese Bienvenidos a la nieta del invocador ¡Vamos! 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 30 segundos para los súbditos Permaneced en la vanguardia Permaneced en la vanguardia A ver, a ver A ver, a ver ¡Vamos! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te protegeré. ¡Pimera sangre para! Ya lo sé, el rumble casi. ¡Pimera sangre! 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 El sol siempre se alta Siempre alerta Es que me ha retrasado ¿Qué ahora? ¿No te jodes? Voy a ayudar Es que no me... Están todos puseados Mira, cuidado, cuidado, cuidado 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 El sol siempre se alza. 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 ¡No! ¡No puedes ver! ¡Dime que lo he grabado! ¡Dime que lo he grabado! ¡Dime que lo he grabado! ¡No pego! ¡Xia! ¡Xia! ¡Xia, tío! ¡Que sea ella los cinco! ¡Xia, tío! ¡Que sea ella los cinco, coño! ¡Permaneced en la vanguardia! ¡Xia! 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 Me lo he fedeado chaval Que paliza tio Míralo por el de Pau Y yo tambien lo vi Míralo por el de Pau Jajaja Jajaja No hay mierda Mía pumpe de Wagner ¡Mía pumpe! Mía pumpe de Varro Mía pumpe! Mía pumpe! asesinato doble enemigo que pasada pavo, que penta, que pentaquilazo no defienden torre, los minions se están cargando la torre, bueno, no les gusta defender todos para el rumble, vámonos todos para arriba no pasa nada, mira, abajo, abajo el sol siempre se alza pero ahora no está grabando, ¿no? vale es que no se va para poder es que vamos, pero tú y el mío vamos a contar mira, me muerde el cabrón yo trago el suelo para llevarlo para acá tienes que trago el suelo para llevarlo para acá, el cabrón mira lo que viene con el saco Está todo el equipo, eh Y somos tres Venga, vamos a ver Mierda Mira este, mira este Mira este, mira este Mira este, mira este Oye, engancha y metemos el rollo Oye, engancha y metemos el rollo Oye, masacre Pero que está pasando, tío Que está pasando en el rollo ¿Qué está pasando en el lobo, pav? Ah Mira la perra de esto Que me va a caer Que como no vengan, cae Que me va a caer Que me va a caer Casi la con Está quedando No, no, no ¿Tú pondrán que cae sin China? ¡Ahhh! ¡Mira los minions! ¡Gaño! ¿Y allí te ha ganado? ¡Tengo las de guardián! ¡Sos al último de eso! ¡Aje guardián! ¡Y pego! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! El puto Aje guardián, tío ¡Vámonos! ¡Vámonos!